¿Qué vamos a hacer, Puli? Me voy a enviar más de Mick Jagger y yo lo voy a envolver para regalo. Llegó el otro artista, loco. Amaneciendo. Contanos, ¿qué vas a hacer? A ver, rápidamente. A mi amigo Mick Jagger. Ese cuerpo, esta cara. Cubierto un poco por lo que va a hacer descalce ahí arriba. Haciendo la compañía de Jim Morris. El cabalito va a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.